Bueno, ¿qué tal a todos? Hoy tenemos una nueva entrevista. Vamos a estar con Boris Rojas, que es el creador de Masterclass Music, una plataforma en la cual van a tener la oportunidad de participar por medio de Masterclass de Zoom con los grandes artistas de la trompeta y de la música en general. De hecho, ya están abiertas las inscripciones para el 7 de julio a anotarse para lo que va a ser la Masterclass de Bobby Yu. Así que si querés estar presente y poder tener la oportunidad de hacerle alguna pregunta también y aclarar tus dudas directamente con Bobby Yu, no te pierdas esta Masterclass de lujo el 7 de julio. Y quédate hasta el final porque vamos a estar sorteando dos entradas para esa Masterclass, así que no te pierdas de la entrevista con Boris Rojas para saber de qué se trata esta plataforma. Bueno, ¿qué tal Boris? Antes que nada, bueno, agradecerte por este momento, para que compartamos juntos y que te puedan conocer también y tu plataforma aquí en el canal de Clases de Trompeta Zona Norte. Muchas gracias por estar acá. No, gracias. Primero que nada, gracias a ti por darme esta oportunidad de participar en esta entrevista. Gracias. La verdad que con el paso de los años se van formando lazos, amistades nuevas y esta rueda va creciendo, como me dijeron cuando comencé. Dale, no te canses. Cuando pienses que todo está en contra, dale, sigue adelante, porque esto es como una bola de nieve. Una vez que parte ya solamente va a crecer, 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 crecer. Así que sí, aquí estamos. Gracias a ti por esta invitación. Estoy muy ansioso. Ojalá y las preguntas no vayan ahí al hueso. Bueno, estamos en el mismo camino, ¿no? Estamos en algo parecido, ¿no? Y por eso creo que articula muy bien lo que hacemos, ¿no? Y que podemos realmente unir fuerzas. Acá en el canal hacemos traducciones de artistas, pero Masterclass lo hace de otra manera, ¿no? Así que me gustaría que me cuentes de qué se trata, ¿no? La plataforma Masterclass. Masterclass nació con la visión de ser un aporte al crecimiento musical local. ¿Y por qué no? Para Latinoamérica. ¿Me entiendes? Claro, al principio nació como algo local, pero ya, gracias a Dios, esto ya se está masificando. Entonces, Masterclass nace con ese objetivo, de ser un pilar y un aporte al crecimiento musical. Nació el año 2014 con un viaje del artista Franco De Vita a Chile, a Santiago de Chile, y entre ese tiempo yo ya tenía tiempo conversando. No éramos amigos, no éramos... Solamente nos conocíamos por redes sociales con el señor Luis Aquino, que es uno de los trompetistas más grabados de Latinoamérica, una persona que tiene una trayectoria guau. Entonces, le empecé a comentar, decir, Luis, me encantaría trabajar contigo, realizar un Masterclass, etc. Pero eso siempre quedó ahí, hasta que un día me llama, un día domingo, y me dice, Boris, el próximo viernes estaré en Santiago de Chile con Franco De Vita. ¿Te gustaría realizar un Masterclass? Y no lo pensé, le dije, sí. No sabía en qué me estaba metiendo, pero le dije, sí. Entonces, ya hablamos los términos económicos, etc., porque uno de los secretos para que tus proyectos tengan frutos y la gente te respete y crean en ti, es que todos los temas económicos, los temas monetarios, siempre tienen que estar hablados desde el minuto uno. Siempre. Siempre. Ese es un consejo que le doy a todos. Siempre cuando embarquen un proyecto, tengan claro los números. ¿Por qué? Porque un artista, cuando viene a Chile o a Argentina o a X país, y una persona X desconocida le dice, oye, yo quiero trabajar contigo, grabar o hacer un Masterclass, etc., siempre va a querer que esa persona tú le respondas. Que quizás con la comida, con una buena atención, movilización, pero por sobre todo, es el tema económico. Y bueno, lo hablábamos, etc. Yo no sabía en qué me estaba metiendo, y en una semana tuve que conseguir el lugar, ver la manera de vender las entradas, etc. Entonces le dije a un par de amigos, a mi pareja, a la amiga de mi pareja, etc. Oye, necesito ayuda, necesito a alguien que se ponga en la taquilla para poder vender los tickets, etc. Y nada, todo, sabes que gracias a Dios, resultó un éxito rotundo. Fue mucha gente, para hacer mi primer Masterclass, fueron alrededor de 40 personas para hacer el primero, y con una semana de antelación, o sea, es un... De verdad que comencé con el pie derecho. Luego de eso, bueno, ya después fui emocional y todo el tema, pero de ahí con Luis nació una amistad que hoy en día yo puedo decir, te lo puedo decir, y si tienes algún día la posibilidad de preguntarle, Luis se convirtió en uno de mis más grandes amigos. Luis ha estado presente en momentos donde yo he necesitado la mano de un amigo, etc., y él ha estado ahí. Y yo también, quizás a la distancia, pero también hoy en día las excusas están de más, porque hoy en día tenemos la tecnología, tenemos Zoom, tenemos Skype, tenemos FaceTime para los que usamos iPhone, Mac, etc. El mismo WhatsApp también es una plataforma súper masiva. Bueno, eso es lo lindo, ¿no? También lo lindo que tiene nuestro rubro, en el cual realmente uno genera amistades muy profundas, porque bueno, un poco estamos todos en lo mismo, ¿no? Pasamos las mismas cosas por dentro, y a veces necesitamos conectarnos, y realmente se genera una relación muy cercana con nuestros colegas. Eso no sé si lo tienen todos los demás rubros, obviamente que los músicos en general somos muy unidos, pero a mí me ha pasado con este canal, ¿verdad? Y también generar relaciones muy profundas con gente que admiraba, ¿no? Así es, desde ahí que nació una linda amistad con Luis Aquino, y después, por azares del destino, por la ayuda divina de Dios, estuve en el lugar en el año 2015, o sea, en el 2014 fue, sí, fue en el 2014 que conocí a Alejandro Carballo, que es el director de metales de Luis Miguel, y bueno, conocí a toda su banda, y nada, nos hicimos amigos, estuve en el momento y en el lugar indicado. Bueno, para los que no me conocen... Vos sos trombonista, ¿verdad? Yo soy trombonista. Trombonista. Pero también me dediqué como productor por mucho tiempo a realizar producciones de matrimonios, eventos de empresas, etc. Y yo le comenté que no me dedicaba a ese rubro, que aparte era una posibilidad de poder generar trabajo también para mis colegas, y así también cuando no hay trabajo, también uno tiene que tener la iniciativa de generar trabajo, de buscarlo. No acostumbrarse a que te llamen para... Hay gente que, claro, que tiene la virtud de que nunca en su vida han levantado el teléfono para decir, oye, ¿tienes trabajo para mí? No. Hay músicos que tienen la virtud de que están todos los días ocupados. En Latinoamérica todos sabemos que no es tan así, pero empecé a trabajar en eso y yo le conté a Alex, no, mira, realizo eventos de empresas, matrimonios, y trabajo, toco en programas de televisión o con diferentes grupos, etc. Y estoy dedicado también a... Estoy comenzando a hacer masterclass en Chile. Y me dijo, ¿en serio? Y ahí se le abrieron los ojos y todo, porque él ya había hecho una serie de masterclass en Chile, en la Universidad de Chile, en un instituto aquí también. Y entonces él algo vio en mí y me dijo, Boris, yo sin conocerte yo quiero que el próximo masterclass me lo produzcas tú. Y dije, guau, este tipo no me conoce y ya está confiando en mí. A finales del 2014 Alex me dice, Boris, tal fecha nosotros estaremos, del año 2015 estaremos en Chile con Luis Miguel, así que quisieras que hagamos algo. Y yo le dije, ok, vamos. Al principio era un masterclass solamente con Alejandro Carvallo, que es el director de metales, pero también el trombonista de Luis Miguel. También se sumó Brad Steinwick, que es un trompetista que tiene... que es director de una Big Bang en Estados Unidos, en Los Ángeles. Pero después se fue sumando Ramón Flores, que es uno de los trompetistas más grabados también. De eminencia. Es una eminencia y una leyenda viviente de la trompeta. Sí, sí. Y bueno, después se suma Jeff Nathanson, que era el saxofonista ícono de Luis Miguel. Y dije, guau. Y fue un éxito. Hubieron, hubieron, claro, en mi primero masterclass hay aciertos, pero también hay errores. Pero esos errores te ayudan, te van enseñando y te van pavimentando el camino para decir, ok, en el próximo masterclass yo no tengo que hacer esto, tengo que poner atención en esto y en todo. Todo esto en teatro, ¿no? En vivo, o sea, no como ahora, que estamos de manera virtual por la pandemia. Todo presencial. Todo presencial. Fue una manera muy inteligente, sin querer, pero fue una manera muy inteligente de comenzar este tipo de eventos, de masterclass. Porque, seamos honestos, los eventos musicales, pero de carácter formativo, no son masivos. No son masivos. Entonces, si tú lo piensas de la parte monetaria, económica, no es negocio. No es un buen negocio. Pero empezamos. ¿Y qué pasó con todo esto? Que después ya con Alex hicimos el masterclass y fue un éxito con bandas en vivo. Digámoslo o no. Muchos músicos crecimos con la música de Luis Miguel. O sea, nosotros los metales siempre admirábamos la sección de metales, los bajistas, los tecladistas, todos, o sea, todos de alguna manera tuvieron como influencia en la música pop a Luis Miguel. Entonces, pesqué a los músicos, pero los más juguitos de Luis Miguel, cosa que cuando tocamos, ya se dio inicio el masterclass y todo, pero después tocamos dos temas de Luis Miguel, un mic y un tema de la autoría de Alejandro Carballo, que es Mujer de Fuego, con la banda totalmente en vivo. Y ellos después me dijeron, Boris, ¿qué onda? Y yo hacía asustado, porque yo no sabía que si realmente le había gustado o no. Y yo dije, ¿por qué? ¿Qué pasó? Al comando no me dice, ¿qué onda? ¿Qué onda tus músicos? ¿Qué onda la banda? Y dije, ¿por qué? Sonaba igual. O sea, realmente sonó igual. Y ahí después te voy a enviar el video para que tengas como respaldo. Sí. Y yo dije, wow, dentro de mí, gracias, señor, porque esto fue un éxito. Y la gente también, los músicos quedaron muy contentos. Y dada la casualidad, bueno, de trabajar con amor, con cariño, tanto para ellos como para los músicos, porque quizás sin querer y sin saberlo, tengo quizás un don que se llama el don del lobby. Entonces empecé de a poco a tener roces con músicos que para todos en algún momento de la vida eran inalcanzables. Entonces empecé a tener el roce con esa gente, empecé a entrar a esas ligas, que son las ligas de clase A, que se llamaban. Y nada, o sea, hoy en día tengo en mi currículum el haber trabajado, claro, con Luis Aquino, con los músicos de Luis Miguel, dos veces. tuve el privilegio de traer sin ayuda de nadie. O sea, se sumaron un par de auspiciadores, pero el 90% fueron mis ahorros, préstamos, etcétera. Y traje a Chile nada más ni nada menos que Arturo Sandoval. que eso fue el 27 y 28 de octubre, creo, del año 2018. Traje a Arturo Sandoval y fue una experiencia, créeme, enriquecedora, pero por todos lados. O sea, tener el privilegio de vivir tres días completos con Arturo, de verdad que es que ahí tienes que, es como que si tú eras con un disco duro, formatear el disco duro y permitir que entre toda la información que puedas. Y eso te iba a preguntar, ¿qué te queda de esa experiencia que has aprendido en esos días? Mira, con él hablamos muchas cosas, pero al principio hubo muchos momentos del tema de la planificación del masterclass, etcétera, porque yo lo iba a buscar en la mañana al hotel, desayunábamos juntos y estábamos a diez minutos del lugar y comenzábamos y al llegar al teatro era un caos porque había gente de Argentina, gente de todas las regiones de Chile, había gente de Brasil, porque en esa ocasión trajimos a Arturo con la gente que hace el jazz, el trumpet festival, creo, de Brasil. Sí. Y lo trajimos, nos pusimos de acuerdo y... En conjunto. Claro, en conjunto. Entonces Arturo llegó a Sao Pablo, Brasil, y luego a Santiago de Chile. Y créeme que el teatro estaba llenísimo, lleno. Fueron dos días y después de eso, claro, el primer día fue el masterclass y después un concierto, hice como una jam session en la azotea del teatro que era muy bonito a cielo abierto, de noche se veía espectacular, y invitado a especial nada menos que Arturo Sandoval. Entonces la idea era que Arturo tocara uno o dos temas, invitado. Sí. Yo le puse un piano porque bueno, todos sabemos que Arturo toca, como toca la trompeta, toca el piano. Toca el piano. Entonces yo le puse un piano, bueno, un teclado eléctrico, entonces un teclado y un micrófono y contraté un quinteto que es de un gran trompetista nacional local que es Sebastián Jordán, Sebastián Jordán Quinteto. y nada, empezó y Arturo me dijo traeme al líder del quinteto para preguntar más o menos qué temas van a tocar, a ver si... Y lo traje y le dije no, ya este, tanto, tanto, y Arturo se lo sabía todo, de verdad que ese tipo era un bootlitzer del jazz. Y nada, y empezó y sabes que desde el primer tema, desde el primer tema, Arturo prendió. El quinteto sonaba tan bien que ya sacó la trompeta, se sentó en el piano, se puso a tocar y después ya, no, ya, y tocó todo el concierto, todo el concierto. O sea, fue una cuestión de verdad que fue hermoso, fue hermoso. Y nada, después de eso fuimos a cenar y todo y nos dieron altas horas de la madrugada, entonces yo dije, o sea, guau, estoy compartiendo con uno de los músicos más importantes de la historia y que sigue vivo. O sea, en este momento estoy haciendo historia para mi país. Claro. Entonces fue guau, así dije guau. Y ahí, claro, pues él me contaba experiencias, me felicitó porque cuando nos conocimos, cuando lo fui a buscar al hotel, él me dijo, Boris, preséntate, que quiero conocerte, cuéntame de ti porque no te conozco, nunca hemos trabajado juntos y para qué vamos a andar con cosas si yo de Chile nadie me conocía en Estados Unidos. O sea, hoy en día, gracias a Dios, soy súper conocido en Los Ángeles, en Estados Unidos, etcétera. Y te voy a contar una anécdota después, pero Arturo, o sea, los músicos de esa talla aún no me conocían. Entonces, yo le dije, no, mira, soy trombonista, estoy comenzando en este proyecto de los masterclass, etcétera. y quiero el día de mañana transformarme en uno de los mejores productores a nivel nacional o quizás internacional. Porque convengámonos, del tamaño de tus sueños o el tamaño de tus éxitos. Sí, lo pones vos, el límite lo pones vos. O sea, mucha gente, no, yo quiero ser, quiero una casita, ok, tienes una casita, quiero un autito, tienes un autito, pero si tú dices, quiero una casa, vas a obtener una casa, quiero un auto grande, y así. Entonces, dije, quiero ser uno de los mejores productores. Y él me dijo, ah, ok, no me conocía. Me dijo, ok. y el último día cuando almorzamos en un restaurante acá en Chile, me dijo, Boris, vamos ya al hotel, quiero descansar, porque después como a las 4 de la mañana tenía que pasarlo a buscar para el vuelo de regreso a Estados Unidos, porque aparte era súper estresante. Ese día fue súper estresante porque al día siguiente Arturo se bajaba del avión, dejaba las cosas en la casa y se iba al estudio porque estaba musicalizando la película de Mule, la mula de Clint Eastwood. Sí, sí. Entonces, Boris, si yo pierdo, si yo no llego a esta grabación, yo te voy a odiar para siempre. ¡Oh! Entonces, yo dije, te metió en un lugar, Dios. Claro, y no, gracias a Dios, todo resultó, pero, todo bien, como te decía, entonces, íbamos ya del restaurante al hotel y me dice, ¿sabes? Estaba pensando en lo que me habías dicho cuando nos conocimos la primera vez. Dije, sí, que quería ser un muy buen productor y que quería ser uno de los mejores productores. Y yo, que tengo experiencia, y todos sabemos que tiene experiencia, sí, he trabajado con mucha gente y te digo algo, si tú sigues trabajando como lo estás haciendo ahora, lo vas a lograr, vas a ser un muy buen productor, un muy buen gestor cultural. Sigue así. Porque lo que nosotros queremos es que cuando nos traen a un país es que nos atendan bien y que se preocupen de todo y que el dinero esté ahí en la cuenta. Claro, que esté todo como tiene que ser. Y hoy en día, yo, si te mostrara, yo hablo muy seguido con Arturo. Tengo, tengo una, tengo, ¿cómo se llama? una relación muy bonita con él y puedo, puedo tener el privilegio de poder llamar amigo a Arturo. Entonces, él también ha sido un pilar súper importante en mi carrera porque cuando yo he querido acceder a un músico, él me ha abierto las puertas, él ha hablado con las personas, él ha intercedido por mí y le ha dicho de verdad, confíen en él, confíen. Bueno, él ha recibido a Dizzy Gillespie, ¿no? En Cuba y después, bueno, Dizzy Gillespie le tendió una mano muy grande también, ¿no? Así que imagino que hay algo de eso también. Es que, mira, lo que pasa es que cuando yo fui a buscar a Arturo al, ¿tú viste la película de Arturo Sandoval? Sí, sí, ya. Cuando, cuando, cuando yo voy a buscar a Arturo al aeropuerto, yo llegué como dos horas antes porque dije, no vaya a ser que me toque la mala suerte de que es habitual que los vuelos se atrasen, pero no es habitual que un vuelo llegue antes, pero dije, no vaya a ser que me toque justo ese día y llegué dos horas y de verdad que estaba muy nervioso, muy, muy nervioso y nada, llegó a la hora, llegó el vuelo, llegó a la hora y cuando él llegó, ya nos saludamos y todo el tema y yo lo, o sea, lo primero que le dije, no te hiciste pasar por el taxista, ¿no? No, ¿sabes qué? Le dije, le dije, me siento de igual manera como cuando fuiste a buscar a Dizzy al crucero y él me miró y se puso a reír nomás y no me dijo nada, pero creo que ahí él entendió y ahí no hicimos no hicimos amigo al tiro, pero empezamos a conversar y él al tiro me inspiró confianza y se abrió, no fue un tipo así como ya yo soy Dios y dirígete a mí a través de un servidor, no, él fue súper accesible, abierto y nada, de verdad que fue una fue una hermosa experiencia, de verdad que puedo decir que cuando tus ídolos, tus héroes te tienden una mano y uno lograr ni hablar una amistad, imagino que eso debe dar mucho aliento en la carrera personal y hace que uno siga adelante y que vea que va por el buen camino, que lo que está haciendo uno genera un buen impacto y bueno, a seguir para adelante, a meterle. Sí. Un día en la noche recibo una llamada telefónica internacional porque uno conoce los números telefónicos en largo de su país. Sí. Esta llamada no es de acá. Aló, sí, hola, mira, tú hablas con tal persona, soy el tour manager de Marc Anthony. Y yo dije, ¿ya? Y dije, ya. Y me dice, mira, lo que pasa es que en tal fecha nosotros vamos a estar en Chile y los músicos y los músicos de Marc quieren hacer un masterclass en Chile y no sabíamos con quién hablar entonces empezamos a indagar, empezamos a hacer averiguaciones y dada la casualidad todos los músicos a quienes le preguntamos nos dieron un solo nombre y era el tuyo. Pero uno. Y ahí yo dije, ok, sí, hagámoslo, ¿cuántos son? ¿Qué fechas son? Etcétera. Y lo hicimos y en ese tiempo era Ozzy Meléndez el trombonista y Jesse Caravalo que era el percusionista de Marc. Y lo hicimos y anduvo bastante bien y así van pasando cosas que pasó eso y... Porque, a ver, masterclass no solamente hace de trompetistas obviamente sino también saxos he visto trombonistas bueno al ser trombonista también pero vi que hay de todo tipo de músicos ¿qué otros instrumentos ¿qué otros artistas han habido en la plataforma? Bueno, hace poco hice un masterclass bueno, con todo el tema de la pandemia todo es ahora virtual Bien El 2020 realicé como alrededor de unos 40 charlas y conversatorios y masterclass online gratuitos Por Instagram ¿verdad? Por Instagram Por Instagram Ahí tuve el privilegio de contar con el apoyo de Arturo Sandoval de Jerry Hay que es uno de los arreglistas más importantes del mundo que ha grabado todo lo que escuchamos hoy en día él lo ha grabado Earth, Wind & Fire Michael Jackson Toto Luis Miguel Sí, ha estado en la sección número uno top con C. Wynn etcétera bueno, con con Jerry Hay con Gary Grant estuve también con Marshall Gil que es un trombonista increíble con Nils Landgren que también es un trombonista que es el típico que toca un trombón Yamaha rojo tiene un sonido hermoso que a mí adoro su manera de tocar y así José Sibaja Luis Aquino Ramón Flores no, una cantidad increíble de músicos y hace poco tuve el privilegio de trabajar y hacer un masterclass con Nathan East que es uno de los bajistas más grabados durante los últimos 40 años que es el el negrito que toca con Mike con perdón con Phil Collins Toto Stevie Wonder etc ha tocado con una cantidad de artistas pero realmente grande y ahora se tuvo que transformar masterclass por el tema de la pandemia y se está haciendo vía Zoom ¿verdad? sí ahora todos los masterclass están siendo vía Zoom con cupos limitados contamos ya con este año ya hemos tenido ya varios masterclass he tenido el privilegio de trabajar con un saxofonista que ya se ha transformado un gran amigo que es Eric Mariental y bueno también hace poco tuve un masterclass con Alan Bisuti tuvimos con Alan Bisuti que me has invitado te agradezco por participar por hacerme parte ¿no? de esa la verdad que es maravilloso participar de algo así acá bueno hacemos las traducciones pero no es interactivo ¿no? entonces uno a veces se queda con dudas y no puede traspasar la pantalla ¿no? y aclarar sus dudas en cambio estando ahí desde el Zoom uno tranquilamente puede levantar la mano y si no tiene timidez puede animarse y hacerle la pregunta ¿no? que está ahí masticando en la cabeza no y tiene un valor agregado que mira cuando yo comencé a estudiar trombón y me imagino que a ti te tiene que haber pasado lo mismo vivimos en una época donde estudiar era fome ¿por qué? porque solamente estabas con el Arbans los libros que eran los más comunes pero no había no estaba la tecnología no estaba ni siquiera YouTube no estaba nada entonces era con el profesor de la zona y con suerte tenías un metrónomo y con suerte es un metrónomo pero hoy en día no hoy en día tú puedes acceder a un iPad un tablet o todos los teléfonos y tienes afinador metrónomo pero también tiene un programa que hoy en día siento que es un apoyo súper importante para los músicos que es el Israel Pro donde es como el programa que antes existía para los computadores que era el Band in the Box que tenías tú podías la armonía y tú podías tocar y podías estar tocando con Mario usando Band in the Box claro entonces podías tocar con Mike Coltrane con Breaker con quien seas y ahí sí estudiar se vuelve mucho más interesante y más entretenido pero en la época donde estudiaba cuando estudiaba yo notas largas es cara bueno hoy están hasta en YouTube te metes y tenés backing track de todo tipo hasta con la partitura ni siquiera tenés que ir al real hoy en día directamente en YouTube está todo también entonces hoy en día estamos viviendo una época muy bonita donde realmente el que no quiere tocar bien es porque realmente no quiere porque hoy día el acceso a la información es increíble o sea tú pones libros de trompeta en Google y listo te bajan y larvan una cantidad de libros y en YouTube tienes videos tú puedes escuchar antes el grabar un cassette para poder escuchar a tu artista era súper complicado bueno hoy hasta tenés la oportunidad de tomar una clase particular con el profesor del otro lado del mundo que vos elijas también eso antes no existía y eso se ha transformado Masterclass en traer y hacer alcanzables a los que eran inalcanzables o sea poder tener a través de la pantalla a Alan Bisuti a Marshall Gilks a quien sea y poder decirle sabes que mira tengo este problema cómo lo puedo solucionar y que él te diga ok mira esto pasa por esto es un valor súper grande no te lo olvidás nunca más es algo que no te lo olvidás nunca más te queda para toda la vida te lo dijo alguien del primer nivel obviamente que tener un profesor que te acompañe realmente de videos por más que la información sume si no tenés una persona que te acompañe en el proceso de crecimiento seguramente hay montones de cosas que no estás haciendo bien y necesitas del asesoramiento de alguien pero así todo contar con estas herramientas y tener esa frutillita de la torta digamos le pude preguntar a Alan Bisuti una duda que tenía muy interna verlo de cerca ver qué estaba haciendo y corroborar quizás mi duda o tirarla por la borda y después uno lo trabaja toda la semana todo el mes y le queda para toda la vida entonces en ese sentido tiene un valor realmente enorme que es un poco lo que me llevé de esta masterclass que me pasa yo haciendo estas traducciones en YouTube siempre a veces me quedo con una pregunta y me quedan cosas en la cabeza de la traducción y aquí por ejemplo con Alan Bisuti tuve la oportunidad de hacerle esa pregunta en ese momento ahora se viene tenemos pronto a Bobby Yu ¿verdad? la próxima de hacer de Bobby Yu sí el 7 de julio el 7 de julio tengo nada más ni nada menos que por Zoom al señor Bobby Yu que es una leyenda nada más ni nada menos o sea realmente estén todos atentos conéctense a ver comentanos también las redes de masterclass para el que se quiera anotar ¿no? en esta nueva masterclass con Bobby Yu sí bueno también ahí te quiero dar la bonita noticia que masterclass se va a regalar a todas las personas que participan aquí en YouTube a esta entrevista que se sumen que lo vean hasta el final porque va a haber una bonita un bonito regalo de parte de masterclass y de parte de aquí de mi amigo estoy súper agradecido obviamente totalmente gratis totalmente gratis y también bueno que se puedan inscribir los que quieren participar que se contacten en tus redes ¿cuáles son tus redes para inscribirse? generalmente estoy trabajando muy fuerte con Instagram que es arroba boris guión bajo rojas guión bajo B B alta ese es mi Instagram para que me sigan y estén ahí al día de lo que estamos haciendo se vienen bonitas sorpresas se vienen unos par de masterclass que no los puedo nombrar por un tema de que es por un tema de que se tienen que confirmar tanto en fecha como pero esto recién empieza digamos van a haber muchos más lo que pasa es que mientras estemos en este proceso de pandemia la verdad es que tenemos que trabajar así porque de alguna manera hay que reinventarse y hay que seguir adelante contales un poquito cómo funciona porque yo estuve y hay un traductor que es el que está un poco siendo intermediario esto es para toda Latinoamérica todas las personas o por qué no de España ¿no? son masterclass para la gente de habla hispana precisamente obviamente que por ejemplo se han conectado gente de otros países he tenido participantes de Corea he tenido participantes de Australia Inglaterra Estados Unidos pero hay otras personas que no hablan en inglés no se preocupen porque nosotros pensamos en todos esos detalles entonces hay un intérprete especializado para eso entonces la persona habla traduce y así también para el momento de la ronda de preguntas ustedes la hacen en español yo se las traduce y así se va creando un feedback súper súper entretenido y es por con cubos limitados lamentablemente sabemos que Zoom tiene un tope y me encantaría que fuera mucho más pero también sabemos que también el tema económico a nivel latinoamericano y a nivel mundial sobre todo en el tema del arte se ha visto muy complicado por tema de que el arte todos los que trabajamos en esta área y entiéndase que no son solo los músicos sino que también son los tramoyistas los productores ingenieros de sonido luces etcétera han quedado sin trabajo entonces la verdad es que de alguna manera también tratamos de hacer estas clases que sean de fácil acceso económico para todos lamentablemente también he tenido sorpresas que de repente lo que para nosotros en Chile es barato en otros países es muy caro pero es por un tema netamente del cambio de divisa sí, sí, sí eso es muy común en Latinoamérica porque para el artista claro yo tengo que responder en dólares en dólares americanos entonces yo tengo que regirme bajo la ley del dólar entonces lo que a veces para mí o para la gente de Chile es un monto accesible lamentablemente para otros países es bastante alto pero eso lamentablemente ya no pasa por mí sino un tema por el cambio de divisa bueno pero seguramente hay mucha gente que valora y sabe que realmente le puede cambiar la vida poder tener la oportunidad de estar en una masterclass con uno de estos artistas de esta talla ni hablar de presenciar la charla lo que tiene para exponer sino también bueno esto de tener la oportunidad de hacer una pregunta creo que ahí también hay algo que uno se lleva que tiene un valor impresionante obviamente que bueno todo el mundo no va a poder preguntar pero sí por lo menos estar ahí seguramente hay la mayoría claro y escuchar las preguntas de las personas también uno se lleva algo así que en ese sentido es de sumo valor así que bueno próximamente entonces el 7 de julio va a estar estén todos atentos porque va a estar la nueva masterclass con Bobby Yu ya saben quédense ahora hasta el final que les voy a comentar cómo es para participar para ganarte las dos entradas para estar en este masterclass y obviamente que pueden contactarse ahí con Boris para poder inscribirse están a tiempo todavía falta te agradezco impresionante todo lo que estás haciendo todo el trabajo recién comentabas un poco las dificultades de lo que tiene la pandemia y así como se cierra una puerta se abre una ventana y de pronto poder abrir acercar a todos estos artistas aunque sea de forma virtual encontrarle la vuelta la manera de poder seguir adelante la verdad que es admirable tiene un valor impresionante y por eso realmente admiro tu trabajo y aunque se abran las puertas a medida que salgamos de la pandemia creo que es algo que va a quedar porque a veces aviones pasaje obviamente que es lindo ir al teatro poder presenciar cuando yo hacía los masterclass presenciales claro era la muchas veces tiene otra cosa otra mística la gente no va a veces ni siquiera bueno va por la información pero también va por estar ahí en persona con el artista entonces me ha pasado o sea de verdad que soy muy agradecido de poder trabajar con gente de alto nivel como también con los músicos de Juan Luis Guerra Jesús Alonso Ernesto Núñez además que tenés un show o sea no solamente hay una masterclass conoces a a tu artista preferido ves un show en vivo es una salida todos piensan que los músicos conocen el mundo entero y lo que realmente conocen son los hoteles y los aeropuertos y el lugar donde tocan es verdad es muy rara vez cuando tienen tiempo para ir a conocer el país entonces cada vez que un artista viene a Chile me pasa con Sanz me pasa con con muchos artistas que vienen a Chile entonces sus músicos dicen oye vamos a Chile ya hagamos un masterclass hagamos algo con los músicos de allá etcétera entonces ya me llaman entonces ya con antelación yo ya sé y empiezo a producir cosas entonces los músicos ya ya conocen mi trabajo entonces ya vamos a Chile oye queremos hacer esto vamos hagamos un masterclass ya volverán esas épocas seguramente y bueno pero creo que esta fórmula la del Zoom creo que no se va a ir creo que va a quedar no claro veremos que nos trae el futuro pero las dos cosas están buenas me parece que se sumó algo lejos de cambiar en ese sentido me parece que hay un valor acá en el cual puede ser quizás algo más popular porque obviamente que pagar un avión pagar un hotel alquilar un teatro no es lo mismo que pagarle al artista vía Zoom entonces acerca también a personas que capaz no puedan pagar una entrada a ese festival o teatro o por tiempo hay músicos que digámoslo hay gente que tiene el tiempo full ocupado y creo que lo más difícil es la distancia acá yo estoy participando en algo organizado en Chile desde Argentina y hay gente de toda Latinoamérica por qué no de España y del mundo en el cual puede presenciar así que en ese sentido creo que hay un valor enorme y que bueno acerca y abre las puertas a estas personas en este caso vos Boris estás trayendo a la gente de habla hispana la oportunidad de poder relacionarse con estos artistas de primer nivel así que bueno nada ya saben ya te conocen los que no te conocían bueno acá con esta entrevista están pudiendo conocer tu trabajo y que se vayan a tus redes y si están interesados en participar de cualquiera de estas masterclass bueno obviamente que en futuras presentaciones cuando tengas con diferentes artistas contás con este espacio para promocionarlo eso desde ya así también la gente se va enterando y podemos de alguna manera quizás entrelazar nuestros trabajos quizás como te mencionaba podríamos podría ser yo justo una traducción de ese artista que vas a traer entonces ya vamos calentando motores y luego las dudas que nos quedan le hacemos las preguntas le podemos hacer la pregunta al artista y bueno creo que desde ahí puede ser algo muy interesante sí la verdad la verdad que te agradezco mucho este espacio y bueno un detalle que para la gente de Colombia Argentina de todos los países el medio de pago puede ser a través de Paypal bien o sea tenemos esa plataforma que también nos ayuda que podamos Bitcoin 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 aún no esto no es cuando dicen disclaimer esto no es algo financiero no estoy dando ninguna ninguna recomendación pero bueno el día de mañana hasta también quizás alguna de estas criptomonedas a nivel mundial se pueden usar sí que es lo que yo creo que de aquí en un tiempo más se va a ocupar mucho esto de las criptomonedas va a estar ahí súper pero bueno no hay excusas el que quiera participar y cuente con los medios va a poder hacerlo eso es lo lindo de este Masterclass Music así que bueno Boris te agradezco por tu tiempo realmente nuevamente próximamente tendremos novedades de tu plataforma de ver que que nuevos artistas se acercan todos ustedes los que nos están viendo pueden tener acceso a ello así que los vamos a estar informando no de verdad que te agradezco el tiempo el espacio ya tienes un amigo en Chile así que si algún día tienes el privilegio de venir por favor llámame porque para que vayamos y vayamos a comer rico y así si yo viajo a Argentina comerme un asado argentino soy bueno para comer acá yo ahora estoy en la sierra en Córdoba así que acá está lindo para venir a visitar y por qué no también puedo dar una Masterclass yo en algún momento ¿no? sí sí por qué no yo ahora estoy por lanzar próximamente ya lo tengo ahí en el horno lo estoy terminando de cocinar pero estoy por sacar un curso virtual para llegar al registro entero no solo el triple do pero para poder dominar todo el registro del instrumento así que próximamente lo voy a estar anunciando y quizás podemos hacer una Masterclass en el cual ayudar a a ver estoy convencido que puedo hacer que cualquier persona toque el triple do o sea en ese sentido desde mi Masterclass ya sea en el video o ya sea por videollamada o hacemos en sub te lo puedo probar ahí mismo con todos los que estén ahí presentes les voy a hacer que toquen el triple do mira ahí para que haya la gente así que bueno dejo abierta esa puerta para hacer próximamente en algún futuro no muy lejano porque ya está por salir el curso online así que te dejo la puerta abierta para hacer esa Masterclass desde tu plataforma no cuenta con ello de repente podríamos hacer un un live hay algo para que la gente también te conozca y nada me gustaría dar un par de noticias pero es que hasta no no tenerlas concretas estén atentos vayan a tus redes que estén ahí que le den like y no sé como en Instagram hay que seguirte ¿no? sí claramente que como como soy músico de viento generalmente siempre el fuerte ha sido como el área de los metales porque es como el primer nicho que tenemos más accesible pero ya Masterclass Masterclass Music se está abriendo se va a abrir a bajistas bateristas pianistas y se vienen unos Masterclass de producción musical muy interesantes este sí lo puedo nombrar la fecha no la tenemos clara porque lamentablemente al igual que yo yo me fui contagiado de COVID estuve grave hospitalizado a Dios gracias estoy recuperado pero la otra persona también se contagió pero uno de los de los artistas que también va a estar presente más adelante es de Alejandro Carballos de producción musical vamos a estar hablando de técnicas que se ocupan en Estados Unidos en Los Ángeles y vamos a hablar de composición cómo arreglar cuerdas metales etcétera va a estar súper interesante esa clase así que nada los dejo ahí a todos para que ya saben para todos los interesados en la producción musical también estén también aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a Miguel Ángel Talarita que está internado con COVID también esperemos que salga fuerte estuvo lo han inducido en coma ya tenemos algunas noticias de que está empezando a salir así que un fuerte abrazo a Miguel Ángel realmente lo queremos mucho y nada esperemos que esté fuerte lo antes posible sí y a todos los que están mirando por favor cuídense la verdad es que la manera más efectiva es cuidándonos entre todos quedándonos en casa el higiene el lavado de manos el usar mascarilla tapabocas pero por favor cuídense porque nadie sobra así que un abrazo a todos Sebastián te mando un fuerte abrazo gracias por este regalo por este tiempo por favor y tú sabes ya tú tienes un amigo y si cualquier cosa que necesites también desde Argentina vamos a hacer el asadito acá tenemos tres parrillas tengo acá acá en Chile acá en Chile hacemos acá en Chile una vez al año hacemos el asado brass que es un asado que se juntan los brass de Chile y la gran mayoría de ahí hacemos vamos a organizar algo en algún momento también acá en Argentina y estás invitado y hay que organizar hay que unir a los pueblos porque no no hay que dividirnos al contrario somos todos hermanos y qué qué más entretenido que por ejemplo año 2025 asado brass en Argentina y con música en vivo con jazz session y el que se quiere subir se sube a tocar etcétera pero la idea es que también como pueblo nos unamos y salga algo bonito te mando un abrazo realmente que te vaiga esperemos que eso nuevamente se puede hacer de vuelta pero bueno por lo pronto nos seguiremos cuidando y seguiremos así virtual a seguir forjando esta amistad ya pues un abrazo muchas gracias Boris te mando un abrazo cuídate nos vemos chau chau otro muy grande para vos chau chau bueno muy bien entonces si querés participar de una de las dos entradas para la masterclass de Bobby Yu el próximo 7 de julio tenés que entrar al instagram de Boris Rojas el cual dejo el link por debajo para que te puedas conectar y seguirlo desde su instagram y también vas a tener que estar suscripto a este canal de youtube darle un like y dejar en un comentario por debajo que diga quiero las entradas para Bobby Yu pueden hacer hashtag masterclass Bobby Yu o algo que sea parecido voy a hacer un sorteo estén atentos denle a la campanita porque el sorteo va a ser vía live stream se va a hacer con una aplicación el cual va a elegir alguno de esos comentarios y después vamos a corroborar si están suscritos al canal y si también están siguiendo a Boris esos son los requisitos para ganarse las entradas lo vamos a hacer en vivo así que no dejes de darle a la campanita de suscribirte al canal realmente es una oportunidad espectacular para seguir estudiando seguir avanzando con los mejores no se lo pierdan porque realmente está muy bien armado con la traducción ahí de Víctor Hugo que les mandamos un saludo realmente formidable ahí de intermediario entre el artista que habla en inglés y todos los participantes que habla hispana así que bueno nada estén atentos porque viene mucha más información de este tema un gran saludo a GR Brass también por patrocinar este canal otro gran abrazo a Jorge Tlaste Alcat y sus libros también si quieren adquirir estos libros otro abrazo grande a la gente de All Brass recuerden que si estás buscando tu próxima boquilla podés contar con mi asesoramiento y también un abrazo grande a Francisco Grillo con la plataforma DSPT en el cual estoy siendo parte de los maestros del sistema DSPT así que les mando un fuerte abrazo a todos y estén muy atentos porque también voy a estar próximamente lanzando el curso de registro triple do en el cual les puedo asegurar que en las primeras clases en los primeros videos ya van a estar logrando hacer el registro triple do y luego vamos a ver cómo se integra en todo el registro y cómo va madurando así que voy a hacer un curso online por video que también van a estar siendo reforzadas con clases virtuales de Google Med en el cual vamos a trabajar en grupo y que todos puedan ver cómo cualquier persona ya sea principiante o avanzado puede lograr el registro completo del instrumento luego obviamente hay que dominarlo hay que masterizarlo pero para empezar ya lo pueden reconocer y saber que es posible para todo el mundo así que también estén atentos porque próximamente voy a estar lanzando el curso de registro triple do ok nos vemos entonces en la próxima adiós adiós adiós